Vamos a hacer cosas de afixes. Ahora que ha salido el juego final y que hay armas chetas que definitivamente no me han dado, pero hay más oportunidades de que no me las den, vamos a explicar ahora que estamos en el final del juego afixes. El único problema es que ya explicamos afixes básicos, explicamos afixes un poquito más avanzados y ahora vamos a explicar cosas absurdas y ridículas, que no tienen ningún sentido. Pero como ya estamos en el final del juego ya digo, la equipación que nos den aquí, la equipación que tiene CIEG, es lo más de lo más, no va a haber nada más avanzado que esto, voy a coger Gunblaze a lo mejor, que las puedo mostrar las imágenes como son las armas, las Agile y las Clouds, que no me gustan los nombres, como siempre en la traducción, pero bueno, van a ser las armas y armaduras, especialmente las armaduras, que son tres piezas de armadura y un arma lo que vas a utilizar. Básicamente, donde están armaduras, estas Clouds, que no sé si puedo hacerme alguna, no, me faltan módulos de Varuna y de Mitra, ¿cómo es posible que me hayan dado tan pocos? La parte buena es que se pueden comprar en las tiendas, pero vamos, que yo sepa, ¿verdad? Si se pueden comprar, menos mal, no son tan tan caros, pero como es que me han dado tan pocos, macho, he hecho la misión esa varias veces, la de donde salen ellos dos, a lo que iba. Ahora que se pueden hacer las mejores armaduras y armas del juego, básicamente, vamos a hacer afixes que van a durar toda la vida. Siempre y cuando no sigan después de que digan que en el New Genesis, salvo que hagan alguna especie de evento raro y sigan metiendo misiones, decían que el Phantasy Star Online 2, una vez que salga el New Genesis, no querían que estuviera muerto, que iban a convivir, pero claro, lo mismo dicen de las consolas de Nintendo cada vez que sale una nueva. Decían que la DS iba a convivir con la 3DS y luego pasa lo que pasa. Pues sabe Dios, pero con un poco de suerte, vamos, estos afixes deberían durar ya hasta el fin de los tiempos. Y no está... bueno, ya veremos cómo se pueden traspasar las armas al New Genesis. Los afixes van a cambiar, ya veremos qué pasa con eso, pero para este juego, sin pensar en el New Genesis ahora mismo específicamente, vamos a hacer cosas chetas. Lo primero, tenía yo por aquí abierto, un segundito, el simulador de afixes. Bueno, para comparar estas armas me tengo que ir a la lista de armas japonesa. En la versión japonesa se llamaban Ayer y Crash, mucho más fácil de aprenderse. Y las armaduras eran las Crash, en general, me parece. Armaduras... Crash. Las voy a llamar Crash porque no me voy a acordar del nombre que le han puesto en la versión... la versión internacional, pero bueno. Si os fijáis, las ventajas de las armaduras se las traen. Aunque las armaduras son un poco especiales, porque cada armadura se centra en una cosa específica. Pero aún así, si sumas los beneficios de las tres piezas de armadura... ¿Ves? Esta tiene más vida, pero menos ataque. Si sumas los beneficios de las tres piezas de armadura, son literalmente las mejores armaduras del juego. O sea que no hay motivo para no hacerse estas armaduras, si se puede. Y ya que te las haces, chetarlas hasta el infinito. La parte buena, si os acordáis en alguno de los afixes avanzados, yo lo tuve que mencionar. Hay una mecánica en el juego, que es... el traspaso de afixes de una armadura a otra armadura. Y de un arma a otro arma. Utilizando elementos, utilizando... ¿Cómo se llamaba? Transfer Aumments. Por ejemplo, yo podría coger mis tres armaduras que tengo que son decentes, no son lo mejor del mundo, pero son decentes. Sobre todo a estas alturas. Y traspasárselo a otra armadura. ¿Vale? Puedes transferir los afixes de una armadura a otra armadura, ¿vale? Siempre que coincidan el número de ranuras. Entre comillas. Porque hay una excepción que ya mencionamos. La excepción es si tenemos dos armaduras con distinto número de ranuras, ¿vale? Si la ranura que va a heredar las habilidades... Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí una armadura con seis habilidades y quiero mantener estas habilidades porque son buenas habilidades, ¿vale? Y quiero pasarle una armadura de siete habilidades, o incluso de ocho ranuras, puedo hacerlo. Técnicamente, con este método de transferir, puedes mejorar tu armadura en dos ranuras. ¿De qué manera? Si la armadura tiene una habilidad de tipo S7, S8, perdón, S6, S7 o S8, esas ranuras no cuentan. Por lo tanto, son gratuitas. Además, siempre que la armadura de destino tenga ya eso. Pero cualquier armadura de tres estrellas puede tenerlo, así que no es un problema. Además, la misión de emergencia ha salido en el peor momento, pero me da igual, esta misión de emergencia no importa. ¿Aquí? No aquí. Aquí. Por... Por... Weapon Badges 5. Tenéis ranuras de tipo... S7. Por Badges únicas, creo que tiene que haber más. No, no va a ser por Badges únicas, perdonad. Va a ser por... Divide. Por Divide tenemos S5s, y por Price Medals tenemos S7, S8 y S6. O sea que, aunque a lo mejor sean ranuras S6, S7 y S8 que no os interesen, merece la pena. Ponerle a la armadura de destino una S7, una S8 o una S6, depende del tipo de armadura. Lo mismo con las armas de S1 a S5. Porque esas ranuras, básicamente van a ser ranuras gratuitas. Luego, como se pueden cambiar en cualquier momento, las ranuras de tipo S, se pueden intercambiar sin importar el resto de ranuras. Las ranuras gratuitas, nuestra arma y armadura de destino deberían ser siempre de S8, ahora mismo, en el final del juego. Ya que, no hay motivo para que no hacerse las armaduras de S8, ya que son armas del final, final, final del juego. Aparte. Y esto, menos mal que lo estoy diciendo ahora. Ahora, el día 31, a partir del día 31, la semana del 31 al día 4, al día 13 de abril, a fixear va a costar cero. Y no solamente eso, sino que las mejoras van a estar mejoradas un 20% de las probabilidades. Por lo tanto, subir un arma de 5 ranuras, 4 ranuras, a 8 ranuras, es posible. Y va a ser no tan caro. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer locuras con armas de 8 estrellas y armaduras de 8 estrellas. Si podemos, vamos a poner armas de 8 estrellas y de 8 ranuras... Estrellas no, de 8 ranuras siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a... Coger... Nuestra calculadora de afixes. Vamos a pensar una cosa. Estamos en el superfinal del juego. Voy a mostrar cosas absurdas. Voy a mostrar las cosas más chetas que vamos a poder hacer. ¿Vale? No nos vamos a centrar tanto en el precio. Nos vamos a centrar en que esté cheto. Vamos a hablar primero de armas. Porque las armas va a ser más fácil hacerlo y luego hablamos de armaduras. Las armas, como ya hemos dicho... Podemos ponerle... Voy a ignorar 3 o 4 ranuras. Porque si os fijáis... En las armas... Voy a volver para atrás. Las armas del final del juego tienen para poder... Tienen para poder utilizar todas las ranuras que quieras. De la 1 a la 5. Todas. Las armas del final del juego tienen todas las habilidades. Incluso además aprenden... Las habilidades que tenían las Atlas... Y las habilidades que tienen las Liberate o Rivalate. Así que por ahí tienes una S4 y una S5 gratis... Buenas siempre. Y si no, le puedes poner las ranuras que tú quieras. ¿Vale? Yo por ejemplo... El problema de tener 5 ranuras... De habilidades de tipo S... Es que solamente te quedan 3 ranuras para hacer afixes. Entonces con 3 ranuras tampoco puedes hacer tanto. Vamos a hacer... Un arma que supuestamente sea de melee... O a lo mejor un arma que supuestamente sea de rango... Ya que Luster es lo que más le afectaría. Pero bueno. Vamos a hablar en melee. Lo mismo da. Si pudiéramos... Si solamente encontramos con 3 ranuras... Creo que no hay ninguna combinación humana... Que nos dé 200 de ataque. Y si os acordáis... Una de las mejores ranuras de tipo S1... Es que si un arma tiene 200 de ataque afixeado o más... Gana 5% de ataque. Que yo sepa... Esta es la combinación que más me da ataque. Con 3 ranuras. Me quedo en 180. No llego. Así que seguramente sacrifique uno de esos S2 o S3... Que son un poco más irrelevantes. Y... Intente hacer con 4 ranuras... Llegar a 200 si puede ser. Mínimo. Con las armas hay una cosa interesante. Y muy divertida. Que es... No solamente con las armas. También sirve con las armaduras. Pero... Mirar... Estos dos afixes. ¿Vale? Mark y Steed Energy. Steed Energy te pueden aparecer de forma aleatoria... En las armas... Que cojas en dificultad ultra hard. Problema. No se puede afixear. Si intentas hacer un afix tradicional... Esto no se puede heredar. La única forma de heredarlo... Es con unos discos... Con Steed Receptor. Y Steed Receptor... Técnicamente no existe. Porque los daban en unos... En un ticket de estos... Como un AC Scratch... De SG... Que no han introducido todavía. En el futuro puede que lo introduzcan. Pero ahora mismo no está. O sea que realmente no vamos a afixear nada. Lo que vamos a hacer es heredar. Con la mecánica que he dicho antes. Entonces... Un arma... Lo mismo pasa con Mark. Con las habilidades de tipo Mark. Las habilidades de Mark... Solamente pueden aparecer... Si tienes un arma rara... Que no se sabe qué arma es... Y vas... Y descubres qué arma es... En el Teker. Lo de... Descubrir qué arma es cuál. Entonces en ese arma puede que tenga una habilidad de tipo Mark. ¿Qué ocurre si consigues un arma... En Ultra Hard? Y que además tienes que... Descubrir qué es en el Teker. Puede ser... Puede ser... Que ese arma tenga tanto Mark... Que en este caso por ejemplo Mark Anger me da 50 todos los ataques y 40 de Dex. El Dex me da igual. Así que por lo general prefiero... Mark Curaje. Que me da 40 de ataque y 5 de PP. Porque el PP siempre es bueno tenerlo en las armas. Y a la vez tenemos Exceed Energy. Pues ya me he puesto 90 en todas las estadísticas. 10 de PP. No está mal para dos ranuras solo. Imaginaros que además estamos haciendo una misión... En la que aparece alguno de los jefes finales... Que tienen las habilidades... Glare. Glare. Hay unos cuantos que pueden ser útiles. Mitra Glare es para melee y rango. Además te dan defensas y un poquito de vida y un poquito de PP. Todo perfecto. Varuna en el caso de que sea para melee o magia. Y... ¿Dónde está la otra? He perdido a... Siva. Siva por algún motivo no está introducido aquí. Por eso sale en gris. No está la traducción correcta. Pero esa es la traducción correcta. Es para rango o magia. Si tenéis... Cualquiera de esos os sirve siempre que vayáis a utilizar la estadística principal que queráis. En mi caso me vale tanto melee como RNG Mitra. ¿Vale? Me sube bastantes estadísticas de todo. Porque el... Tener un poco de vida, tener un poco de PP nunca sobra. Puede haber un arma con esto. Y no solamente... Eso. Sino que además... Tenga... Eh perdón. ¿Dónde estoy? Eh... Tengo que borrar Glare. Ah. Otra... Como ha salido el jefe final. El jefe final tiene... Origin Glare. Origin Glare también es bastante bueno. Porque son 30... A todos los ataques. Podría ser incluso preferible a esta a lo mejor. Y... Y el resto de cosas también. Te da un poco menos de defensas. Pero por lo demás es similar. Si queréis hacer una... Una que valga para todo. Origin Glare también sirve. Y esto es posible. Pero vamos. Hay una misión... De emergencia. En la que... Es en Ultra Hard. Y aparecen estos tres jefes. Mitra, Varuna y Siba. Que es muy buena. Y que ha estado saliendo hasta hace poco. O sea. Que esto es una posibilidad. Que un arma tenga estas tres cosas. Es una posibilidad. Y que tenga ocho ranuras. También es una posibilidad. Pero como sabemos. Gracias a las ranuras de tipo S. Con que tenga el arma cinco ranuras. Me vale. O... O seis. Pero vamos. Cuantas más ranuras mejor. Y con esto tenemos estadísticas decentes. Ahora. Imaginaros que le podemos poner... Una de las formas de subir ranuras en el objetivo. Es... Que el objetivo tenga ranuras de tipo S1, S2, S3. Otra de las formas es utilizando un disco de estos como GrandMite. ¿Vale? Que te suben las estadísticas. O como... Apprentice Soul, por ejemplo. Perdón. Tendría que quitar GrandMite. Que os acordáis Apprentice Soul. Apprentice Soul, no. Perdón. Mana Reverie. Mana Reverie, si os acordáis, se subía a 50 a todas las estadísticas. ¿Verdad? A todos los ataques y cosas así. O sea, que se pueden hacer cosas. A lo mejor en este caso Mitra Gler me sobraría. Y debería ponerle algo más de ataque si quiero llegar a 200. Eso no lo he pensado del todo bien. Pero bueno. Lo que quiero decir con todo esto es... Hay una forma. Voy a coger... Eh... Tuve que guardar yo aquí algún arma. Un segundo. Que cumple esas características. Tenía yo aquí algún arma con SCID Energy. Más... Un montón de cosas más. Con Mar Coraje. Con Fuerza 4. Que no está mal. Pero me falta el... Me falta el Gler. Sé que tenía alguna Mitra Gler. Es Ced Energy. He guardado mucha chatarra de esa misión. Entonces ahora mismo no sé cuál es cuál. Para poder hacer esto. Este es Ced Energy, Mar Coraje, Mitra Gler y Fuerza 4. Qué bien. Tiene que ser esta. Si yo quiero coger un arma objetivo... Ahora mismo no tengo el arma creada ya que... El día de Afix es dentro de dos semanas. No tengo creada el arma pero podría crearme ya un arma. Podría coger una Gun Blade, por ejemplo, para Luster. Esta de aquí la verdad es que ya la podría sacar. Lo que pasa es que tengo cuatro ranuras. La cosa es que el arma objetivo tenga ocho ranuras. Ponerle un S8. Y luego a la hora de hacer el intercambio... Voy a coger otro arma cualquiera de ocho ranuras para hacer la demostración. Aunque no voy a gastar los objetos. Número de ranuras, por favor. Esta mismo. El problema es que cuando quieres hacer el traspaso... Te gasta un objeto que es bastante difícil de conseguir. El objeto para hacer el intercambio se llama... Dejadme que lo mire. Augment Transfer Pass. Vale. Esto... Puedes conseguirlo por eventos. Por campañas estas en las que regalan cosas. O intercambiando X-Cubes de clase. Y solamente puedes coger diez X-Cubes por cada uno de estos intercambios cada vez. O sea que tampoco puedes... Tener infinitos. Son relativamente limitados. O sea que es una cosa que cada semana tienes que aposta. O cada mes, creo que es. Cada vez que puedes hacer el intercambio este. Coger todos los que puedas. Porque ahora que ha llegado el fin del juego. Vamos a aprovecharlos. Pero bueno, no sé cuántos tendré. Espero que bastantes. Vamos a transferir aumentos. Vamos a transferir entre estas dos armas. Esta es... El arma principal que debería desbloquear para que me deje hacer esto. Y esta es el arma que va a heredar las habilidades. ¿Vale? Entonces... Ahora sí que puedo tener en un arma que yo quiera... Perdón, es al revés. Esta es el arma que va a heredar. Esta es el arma que le da las cosas. Puedo tener un arma con... Mar Coraje, Steed Energy. Normalmente no podría. Mitra, Glare. Y... Si yo quisiera... Una habilidad cualquiera más. Que yo tenga en forma de disco. Para poder... Tenga aquí Grandmise que compré hace un tiempo. Para una ocasión como esta. Esta y esta. Transferir. Por favor, transferir. Y puedo utilizar el disco a la vez. Entonces... Puedo elegir lo que yo quiera. Lo que a mí más me guste. Mar Coraje, Steed Energy, Mitra, Glare. Mike 4. ¿Por qué no? Y quitar una de las malas. Stamina 1, Spirit 1. Esto no me sirve de nada. No me sirve de nada. Podría coger las que yo quisiera. Y Lucky Charm fuera también. No voy a aceptar. Vale. Pero si hacemos esto varias veces, puedes meterle las cosas que tú quieras. Además... Recomendación. Esto de aquí. Los pases de batalla. Comprar el pase dorado siempre. Intentar llegar al pase al nivel 30 siempre. Y las cosas que no queráis de aquí, los camuflajes y todo esto, los intercambiáis por discos de misión en el intercambio. Porque han metido aquí cosas muy chetas también. En el Mission Patch puedes cambiar los objetos que no quieras por Mission Badges. Y los Mission Badges, 120 de ellos te dan como el aumento que yo he puesto del Grand Might. Astral Soul puedes ponerle a cualquier arma. O Ether Factor, que son otros 30 de ataque y 10 de vida y 6 de PP a cualquier arma. O, aquí viene la parte importante, Armadura. Y Mana Reverie. Esta va a ser primordial, siempre que se pueda. Tengo que conseguir más discos de estos, pero un par de Mana Reveries no me vendrían mal en las cosas. Cualquier Armadura, a la hora de hacerlo, con los traspases, puedes convertirlo... Puedes aumentar el número de ranuras y además meterle Mana Reverie o Astral Soul o cosas así. Por lo tanto, se pueden setar bastante las cosas. En lo que viene siendo arma, podemos coger este de Energy y Mar Coraje o Mar Joy o lo que sea. Que es una cosa que normalmente no se puede hacer. Lo cual es maravilloso. Y luego, seguirla refinando con lo de traspasar el arma. O sea, para que lo entendamos. Vamos a ver. Se va a ver mejor aquí, seguramente. Yo tengo este arma, ¿vale? Y luego tiene... Cosas que no sirven para nada, ¿vale? Un par de niveles uno o lo que sea. Esta es mi arma original. Y yo quiero meterla en un arma con ocho ranuras. Puedo hacerlo. Lo único que tengo que hacer es coger el disco ese para meter habilidades nuevas. Y le podemos meter un gran might. Y luego podemos volverlo a hacer otra vez. Y meterle... Tienen que ser objetos que vengan en disco. Hay disco de... De ranuras de S7. Le puedo meter la ranura de... De S7 no, porque esto técnicamente es un arma. Una ranura de S4. Bueno, idealmente las ranuras estas están metidas para empezar. Le meto un S4. Y una de las ranuras estas malas desaparecen. Y ahora le meto un S3. Y otra de estas ranuras desaparecen, ¿vale? No es... Técnicamente esto no es cierto. Básicamente... Nuestra arma inicial sería esto, ¿vale? Estas tres ranuras son las que me interesan. Y además tengo una cantidad de... De Ss. Voy a meterle tres ranuras de tipo S. Estas tres ranuras están en el arma objetivo. Estas tres ranuras en el arma principal. Aparte yo le puedo meter... Un disco. Y de repente de un arma de tres, cuatro ranuras... Vamos a decir que en el arma original teníamos también... Le he puesto un Gler. Un Soul cualquiera. O Mike 4, por ejemplo. Que era mi caso. Aparte de eso, puedo coger el disco y meterle... Grand Might. Y de repente tenemos el arma con 215 de ataque. Tres ranuras. Que a lo mejor... Podríamos ser cuatro con mejores afixes, pero... Con esto me sirve. Y hacerte un arma en un momento súper barata. Literalmente este arma lo único que cuesta es el precio del Grand Might. O a lo mejor si no quieres Grand Might... Puede ser gratis. Porque podemos ponerle Aprendiz Soul. ¿Vale? Joder, que no es Aprendiz Soul. Mana Reverie. Tonto de lava. Así. Y tienes un arma con más de 200. Básicamente gratis. Porque este arma me ha salido en una misión. Esto es gratis. Perdón. Este Might debería estar aquí arriba. Y el Mana Reverie lo he comprado por discos de... De misión. Por discos del Mission Pass. Así que básicamente puedes hacerte un arma con 200 de ataque. Y además 16 de PP, que no es despreciable. Defensas. Vida. Con de todo. Básicamente gratis. Este arma tiene coste técnicamente cero. Y ahora, pero lo importante es eso. Conseguir que te aparezca este de Energy y marque en el mismo sitio. Y nos gasta 100 tickets de traspaso. Pero por lo demás este arma es gratis. Lo cual es absurdo. Vamos a pasar a armaduras. Porque en armaduras la cosa cambia. El problema de las armaduras es que este de Energy no existe. Mark. Esto no es Mark. No existe tampoco. Estos son cosas que solamente pueden aparecer en las armas. No en las armaduras. En las armaduras va a ser más caro hacerlo. Pero. Va a ser más caro. En el tema. De. Discos. En el tema de los discos estos de traspaso de habilidades. Porque como ya os hemos dicho. Aquí sí que vamos a tener que asfixiar un poco. Con traspaso de habilidades técnicamente podemos aumentar el número de ranuras que tiene un objeto, ¿verdad? Y si podemos aumentar el número de ranuras que tiene un objeto, podemos partir de un arma con cuatro ranuras, vale, he puesto cuatro cosas al azar, esto es irrelevante, a una armadura que tiene ocho ranuras. Y ahí está la cosa interesante. Tenemos que ver cuál es el mejor armadura posible que podamos hacer con cuatro ranuras solamente. Y con cuatro ranuras también tenemos una mecánica interesante que es... ¿Seguros? No me acuerdo cómo se llamaba. No. A ver si lo encuentro. Vaya. No quiero tener que mirar toda la lista de objetos porque son demasiados. Pero hay un objeto que para lo que sirve es para... Si un arma tiene cuatro ranuras o menos, o cinco ranuras o menos, o depende del objeto, que si falla, el affix, porque es una cosa que puede pasar. Insurance. Este. Tengo uno que no recuerdo cómo me dieron. Tuvo que ser por algún evento, no me acuerdo. Tengo que mirar cómo se pueden conseguir, pero si tenéis alguno de estos, podéis intentar arriesgaros a hacer aumentos de cuatro ranuras cuanto más chetos, mejor. Este lo dieron por títulos, puede ser. Ahora, no sé por qué solamente tengo uno, no he gastado ninguno, que yo recuerde. Tienen que dar de alguna forma que no he debido desbloquear, pero bueno. Hacemos un arma con las mejores cuatro affixes que podamos. Y después, nos vamos al pase de misiones y decimos, oye, que además te puedo poner Ether Factor y Mana Reverie. Vaya que sí. Y además... Ah, en la swap shop está por badges de AC. Puede ser, pero no lo compré por ahí. Me lo tuvieron que dar por títulos el que tengo, pero bueno. De todas formas, si no tenéis, intentamos hacer el mejor affix de cuatro ranuras posible y luego vamos aumentando. El problema es que ir aumentando cada vez cuesta más tickets de esos. Aumentar de cuatro ranuras a cinco ranuras nos cuesta... Creo que son 25. Aumentar a seis ranuras... No, mentira. Creo que son 15. Aumentar a seis ranuras 25. Aumentar a siete ranuras 50. Y aumentar a ocho ranuras 100 tickets. La suerte es que podemos aumentar de seis a ocho directo. Si recordáis, se pueden aumentar dos ranuras de una. Gracias a las habilidades de tipo S. Y gracias a... A añadirle un disco. Entonces podemos acoger... Vamos a hacer una fix que sea medianamente razonable. Pero que esté bastante chedo. Podemos poner... Aprende... No. A ver, deberíamos hablar de Guardian Soul, llegados a este momento. Guardian Soul es una cosa que han introducido... Al final de este episodio... Gracias al jefe final. De hecho... Lo voy a mostrar aquí. Lo debemos tener fijado en el Discord nuestro. Esto. ¿Cómo hacer un Guardian Soul? Si os acordáis, en el episodio 1 introdujeron Astral Soul. Y para eso tenías que hacer muchas fusiones. En el episodio 2... No, sí. En el episodio 4, perdón. Esto fue en el episodio 3 realmente, Astral Soul. En el episodio 4, Ether Factor. En el episodio 5, Mana Reverie. Y en este episodio, Absolute Glare. Que a lo mejor es demasiado pequeño y no se ve nada. Y el rojo sobre negro no es que se vea una barbaridad. Básicamente, si tenemos cuatro armaduras distintas. Una con Astral Soul. Otra con Ether Factor. Otra con Mana Reverie. Y... Otra con Absolute Glare. Podemos hacer un Guardian Soul. ¿El problema cuál es? Hacer Astral Soul no es fácil. Hacer Ether Factor no es fácil. Hacer Mana Reverie no es fácil. Hacer Absolute Glare no es fácil. Porque los Soul Catalyst tienen un porcentaje de afix de 10% solamente. Los Factor Catalyst lo mismo. Los Factor Catalyst lo mismo. Los Mana Reverie lo mismo. Los Absolute Glare... O sea, perdón. Los Reverie Catalyst lo mismo. Los Glare Catalyst lo mismo. Cuando fusionas los dos ya es un 60%. Pero cuando coges los cuatro... E intentas afixiarlo... E intentas afixiarlo... Es... Otro 10%. Tienes estas cuatro cosas... Y aún así es 10% de nuevo el porcentaje de hacerlo. Ahí está la... Ahí está la broma. Te has gastado los cuartos para hacer esas cuatro fusiones... Y aún encima no es seguro. La parte buena es que con esos discos ahora podemos coger... Astral Soul, Ether Factor y Mana Reverie de gratis. De gratis gastando pases de misión, ¿vale? Absolute Glare hay que hacerlo por nuestra cuenta. Y aún así puede fallar. Ahí sí que va a haber que utilizar los Insurans. Ahora... La... A partir del día 31... Tenemos... Un... Una semana... No de 15%, de 20%. Así que este porcentaje aumenta algo. Si aparte utilizamos... Pases de 50% que han estado dando en este episodio... O sea, debería tener algún pase de aumentar del 50%. Esto se ha convertido en un 80%, no 75%. O sea que la cosa mejora. Aparte, si somos previsores y utilizamos el mismo objeto cuatro veces... Y es fácil utilizar el mismo objeto en armaduras, ¿por qué? Pero bueno, aumenta un poquito más el porcentaje. El problema es que sigue sin ser seguro. Ese 10% es una putada. Pero es fácil utilizar el mismo objeto, ya que en casi todas las misiones... Voy a buscar... Mira, ahí está. En casi todas las misiones de ahora, de emergencia en Ultra Hard... Todas las armaduras que dan... Son estas, son Subsolid Barrier. Todas. O sea que... Cualquier affix que vayamos a buscar... Seguro que lo vamos a encontrar en un Subsolid Barrier. Sobre todo si vamos a buscar un Glare. Produce Search. Encuéntrame... Origin Glare. En Armaduras. Subsolid Barrier, Subsolid Barrier, Subsolid Barrier, Subsolid Barrier... Lo más fácil es que utilicemos como base estos Subsolid Barrier para aumentar un poquito ese porcentaje. Y si podemos utilizar lo de la garantía de affix, mejor. Pero bueno. Guardian Soul es una posibilidad. Y Guardian Soul es una burrada. Quiero volver al principio, gracias. Guardian Soul son 70 a todas las estadísticas. 7, todos 7, vamos, básicamente. 70 de defensas, 70 de decks de vida, 7 de PP... Y además es un Soul. No podemos poner dos Souls a la vez, pero podemos poner Guardian Soul. Y luego, gracias... Básicamente, vamos a crear una affix de cuatro ranuras. Vamos a centrarnos en Melee en este caso. Y vamos a coger cosas que puedan tener una armadura. Una armadura puede tener... Un Soul. Puede tener Reverie, pero no se lo vamos a poner todavía, porque se lo vamos a poner después. Podemos... Vale. Podríamos intentar hacer Crack 5 a lo mejor. Que esto son 30 todas las estadísticas, son un montón de cosas. 30 todas las estadísticas, 50 las defensas, 50 de vida, 2 de PP. Podríamos intentar le poner un EV. ¿Dónde está el DML? Might HP, por ejemplo. Vida y... Esto básicamente te da... Es un poco complicado de hacer, pero bueno. 35 de ataque y 60 de vida. Y... Vamos a poner otra cosa que va a ser relevante. Me da igual. Esto es relevante. Afixear. Sin hacer upslotting, por favor. 10%. Hacer el Crack 5 va a costar un huevo. 30%, pero básicamente es seguro. No, perdón. 20%, porque vamos a intentar subir de Crack 4. Y esto es tontería y tenía que haber cogido... Cualquier cosa. La 4 a la 9 va a ser relevante, porque si recordáis, tenemos que ponerle a la armadura un S7, o S8, o S6. Vamos a intentar hacer esto. El problema es que necesitamos Mana Reverie, Astral Soul, todo el rollo. Y un par de Crack 4. 3 Crack 4. Esta va a ser complicada de hacer. Se puede hacer. Esto básicamente va a ser intentar planificar... Cada uno lo que vea, que cree que puede hacer. Tengo 2 Crack 4, el Lesser Might, Lesser Stamina, y Ether Factor. Técnicamente con 4 armaduras podemos hacer ya esto. Ah no, me he saltado un Crack. 5 armaduras. Pero sin combinar tantas cosas, a lo mejor podemos dejar un Lesser Stamina por aquí. Por ejemplo. Esto a lo mejor hacer los ingredientes va a ser un poco costoso. Pero eso ya hay que irlo viendo cada uno. Pondré el enlace en la descripción del programa este para poder intentar hacer cada una de sus armaduras. Pero lo que importa es que con el 50% de aumento y el 20% es casi seguro hacer esta armadura. No es del todo seguro, pero casi. No recuerdo si es 50% o 45% el máximo que hay ahora mismo. Puede que sea 45%. Pero en todo caso estos porcentajes estarían bien. 64% que todo salga bien. Yo aún así no me fío de Dudu. Así que a lo mejor hay otras opciones más seguras. Lo importante que quería decir yo con esto es que hemos conseguido la base de 4 ranuras. Con cosas buenas y cosas que nos importan un poco menos. Vamos a hacer... ¿Cuáles serán las que había cogido? Por Dios. Guardian Soul. Siendo, siendo, súper... Teniendo muchísima fe, pero bueno. Si no podéis coger algo así como Might y ya está. Ponerle Might 5 o lo que sea. Pero es que me gusta ponerle un poquito de todo. Las defensas en las armaduras y la vida es una cosa que no hay que obviar. 180 de vida ahora mismo, estamos bien. Y aquí le puse una cosa que no tenía nada que ver. Y le puse... Una ranura que representa que no es nada. Que es una cosa al azar, que no importa. Ahora, nos vamos ahí abajo, al sitio este. Vale. Pensad que tenéis una segunda armadura, que es la que de verdad queréis hacer del final, con 8 ranuras. Y con un S. S6, S7 o S8. Me da igual. Segundo paso. Cogemos esta armadura y la traspasamos a una armadura con 5 ranuras. Y le añadimos a todo esto... Mana Reverie. Podemos hacerlo porque podemos comprarlo con pases de misión. Ahora. Lo mismo. Cogemos esta armadura de 5 ranuras y la traspasamos a una armadura de 6 ranuras. Y le añadimos... ¿Dónde está? Estoy buscando por melee. Sí. No lo veo. Ether Factor. Que esto da... 30 a todos los ataques. Y ahora. El último paso. De 6... A... A 8. Lo he hecho mal. En cuyo caso esto no puede ser una basura. Tendríamos que hacerla de 4 directamente. Mierda. Estaba pensando... ¿Por qué ahora el siguiente paso? Es ponerle... Una ranura más. Que podría ser GranMite por ejemplo. O GranHP o lo que sea. Y aparte el... S6, S7 o S8 que sea. En cuyo caso... Me falta una ranura. ¿Qué ha pasado? Me he comido una ranura. ¿Qué ha pasado? Me he comido una ranura. ¿Con el soul? ¿Desde cuándo? Sí que pueden. ¿Por qué se me ha borrado Guardian Soul? Ah, vale. Supongamos que esta es nuestra meta. Este Junk en realidad... Vamos a poner que en realidad es... Mite 4 por ejemplo. Mite 5... Sí, se nos va la pinza. Trescientos y pico de ataque... Veinticuatro de BP... Doscientos treinta de HP... Esto es técnicamente lo máximo que podemos aspirar básicamente. Ahora, habría que hacer un paso intermedio. Habría que hacer una de tres ranuras a cuatro ranuras para poder añadir algo más aquí. En cuyo caso Mite 5 sería otra cosa, seguramente. Pero podemos intentar hacer cuatro ranuras con la estadística principal. Las cuatro primeras ranuras la verdad es que va a ser cada uno lo que prefiera. Seguramente Guardian Soul sea una locura. Hacerlo porque es muy complicado. A lo mejor en lugar de Guardian Soul le puedes poner Astral Soul. Y ya está. Y olvidarte de la película. Mucho más fácil. Ah, ya entiendo qué es lo que me falta. No le he puesto un Glare. En mi inicial... Técnicamente esto puede ser mejor. En mi inicial quería haberle puesto Absolute Glare. Esto es técnicamente creo que lo mejor que puedes conseguir. Una S6 con gran... Esto sería el más ataque. Podemos hacerlo de rango o de lo que sea. Pero esto es absurdo. Esto es una locura. Imagínate esto tres veces. El problema es que te cuesta demasiados tickets. Y el problema es que te cuesta mucho dinero. Por eso he estado ahorrando. Porque intentaré hacerlo más aproximado a esto posible. Ahora, Guardian Soul y Absolute Glare me dan bastante miedito. Pero habrá que intentarlo. Crack 5 y EV también a lo mejor los cambio. No lo sé, pero... Básicamente, vamos a poner cualquier chatarra. Estas son las cosas que añadimos de gratis. Las cosas que añadimos de gratis... Ellas mismas... Bueno, en gran maíz hay que comprarlo en las tiendas. ¿Vale? Y debe valer 10 millones o más. Mínimo. 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 Puede que 30. Esto ya son 140. La estadística principal... 15 de PP y 50 de HP y 30 defensas. Esto es lo que añadimos gratis a las 4 manuras iniciales. O sea, que este es... Esto es los chetos que han puesto... En la tienda de intercambio por pases de misión. O sea, que coger la misión... Comprar el pase dorado siempre... Y todas estas cosas que no queráis... Las intercambiáis por pases de misión... Y compráis... El Ether Factor... Compráis el... El Mana Reverie... Porque eso siempre va a venir bien. Siempre. Y esto es más o menos... Unas directrices de cómo hacer los afixers. En armas. Podéis ponerle... Cogéis un arma que os haya salido por ahí. Que tenga este de Energy. Que tenga Mar Coraje. Ya tenéis dos ranuras ahí con... Super Chetos. En la que podéis ir... En la que podéis ir cambiando cosas... Según la cantidad de... Tickets de transferencia que queréis gastar. Claro. Porque se puede hacer varias veces. Evidentemente. Para ir cambiando las cosas de una en una. O sea que también se pueden hacer armas de locura. Y en armadura... Prioritariamente... Empezáis con cuatro ranuras... O tres ranuras... O las que sea... Y vais construyendo... A base de... Tickets de estos... De añadir habilidades. Ahora... En armaduras, como ya digo... No existe... Ni... 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 Ni Steed Energy... Ni Mark... Ni nada de eso. Pero con un poco de suerte... Puede... En la versión japonesa... Han puesto unos tickets... Que cuestan SG... Que no cuestan dinero real... Cuestan SG... En el que te pueden dar... Mark Transfer... No, Mark Transfer... No, que te podían dar... Añadir Mark... Coraje... O Mark Receptor... O sea... O Mark Joy... Cosas así... Por lo tanto... Si lo meten... Y poder meter también... Divine Will... Por ejemplo... Que esto también... No, Divine Will... No, Divine Order... Si no recuerdo mal... 50 todos los ataques... 20 de vida... 10 de PP... Que es una auténtica locura... Si esto se pudiera heredar... Si estuvieran esos discos... Podríamos hacer cosas todavía más absurdas... Pero ya bastante es esto de absurdo... Se pueden hacer muchas locuras... Y voy a cortar ya... Que ya va siendo hora... Y espero que más o menos... Aunque haya quedado medio claro... Pero... Cuando consiga... Cuando me haga las armas del jefe final... Seguramente... Intentaré meter cosas así... Y ya mostraré lo que me ha salido eventualmente... Pero... Técnicamente... Son... Aunque no hagáis las mejores afixes... Saber... Que... Esto... Lo podéis meter a cualquier arma... Siempre que tengáis esos discos... De haber cambiado Xcubes... No es difícil... Lleva su tiempo... Pero esto es básicamente... Ataque gratis... Para todos... En todas las armas... O armaduras... Y eso es básicamente... Lo que nos tenemos que quedar con esto... Eso está... Muy cheto... La tienda de misión... Pero bueno... Nos vemos... Lo dejamos por ahí... Hasta otro día... Adiós...